Familia, aquí está el presupuesto de la cena navideña. Tres pollos horneados, una lasaña, una pierna de cerdo, moro de guandule, cinco teleras y bandeja con frutas y dulces. Ahora, mi esposa y yo queremos saber qué ustedes van a aportar. Primo, ¿qué usted aportará? Bueno, primo, yo le puedo aportar mi presencia y le puedo ayudar a organizar la cena en el comedor, porque dinero yo no tengo, primo. No, entonces nosotros somos relajos. Todo usted se lo coge a Cherchia Relajo, donde aquí estamos hablando algo muy serio. Cuñada, ¿qué usted aportará? Bueno, cuñado, lo menos que yo tengo ahora mismo es cuarto. Y menos para una cena navideña. Usted todos los años la compra usted y la hace usted, ¿qué pasa ahora? Y tú, hermana, dime, ¿qué tú vas a aportarle en la cena? Porque veo que mi primo y la cuñada no quieren aportar nada, no sé por qué. Entonces dime que tú aportarás. Pero yo soy tu hermana, la que menos debe de poner para esa cena aquí soy yo. Y además, hermano, como dijo Katherine, tú siempre la has pagado todos los años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué usted aportará? Lendry, dígame. Cuñado, pero usted vive con mi hermana. Que yo no aporte ahí, no es nada. ¿Hermano? Hoy yo no tengo, cuñado, mire. No tengo ni para recortarme. Tú estás viendo, mi amor. Tú estás viendo. Y antes de nosotros hacer ese presupuesto pensamos esto. Que ellos podían reaccionar de esta forma. Exactamente, mi amor. Pero hermano, tienen que aportar en la cena navideña obligatoriamente. Nosotros dos vamos a poner los pollo horneados y la lasaña. Y quedan cuatro cosas. Se la dividen entre ustedes y analicen cuál es que va a ser cuál. Es que no es nada, primo. Yo soy su familia. Si usted no tiene dinero con tres pollos horneados y una lasaña, da para la cena. Si usted le va a poner eso. No es que da para la cena. Aquí en esta casa somos seis personas. Y no es justo que la responsabilidad, nada más no la carguemos dos personas. Donde son cuatro bocas que tenemos que alimentar. Y para responderte tu pregunta, hermana. Yo he pagado aquí todo el tiempo la cena. Yo lo sé. Pero uno se cansa. Y llegó el momento de que cada uno de ustedes tome la responsabilidad de por lo menos encargarse de un plato de esos. Cuñado, pero usted cobra bien. Usted la puede poner. La tira de menos. Esto no se basa por el dinero, cuñado. Vuelvo y le repito. Esto se basa porque ustedes tienen que tener responsabilidad. Y no cargarlo todo el peso a mí y a mi esposa. Pero yo no sé cuál peso, primo. Yo no sé cuál peso con usted está hablando. Oye, entonces en esta cena hoy es la excepción. No, hoy no puede ser la excepción. Mi amor. ¿Nos vamos a quedar sin comer entonces? No, te voy a decir algo. No tenemos que hablar más. Ellos cuatro que se dividan entre las cuatro cosas son pierna, el moro, la letelera y las frutas. Ay, lo más caro. Ustedes vayan, analicen, salgan si quieren. No hay ningún problema. Y cada uno se acotea como pueda. Pero ya no tenemos que decir más nada. Analicen y se dividen y se ponen de acuerdo. Nosotros lo vamos a esperar aquí. Pónganse de acuerdo con cuál plato ustedes se van a encargar. Porque de lo contrario, veo la cosa fea aquí. No hay ni cosa fea aquí. No tenemos dinero. Vamos afuera. Vamos afuera. Como nos dijo que yo no podía ayudar al primo era con los dulcitos y no está en la pizarra. Pero ni eso que Frehlin está haciendo con nosotros está mal. Eso está mal. Claro que está mal. Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo tengo dos años aquí viviendo con Frehlin. Y yo nunca he puesto un peso para nada. Y ahora no puede ser la excepción. Oye, ¿tú sabes lo que es? Ponernos cuatro cosas. Y no tanto eso, lo más caro. Sí. Yo no dijera si no pusiera la telera entre nosotros cuatro. ¿Tú me entiendes? Que día 10 pesos aunque sea los reunimos. Pero ni la telera tampoco. Ni la telera. Hay que pensar algo. Yo no voy a dejar de hacer la cena por nosotros. Yo voy a hacer la cena. Entonces tienen que dar esa comida como quieran. Tienen que dar la cena porque yo no puedo pasar al hambre. Yo se lo dije a Frehlin. Yo tengo... Él está viviendo con hermana mía ahí. Tú me entiendes a mi cuñado. Él tiene derecho a dar mi comida. Él tiene derecho a dar mi comida. Yo no puedo estar pasando hambre. Claro. Él tiene derecho a dar comida porque somos su familia. Tú eres hermano de Merlin y yo soy el primo de él. Tú me entiendes. Entonces, si él hace la cena, mira, tenemos que quedarnos ahí obligados. Obligatoriamente tiene que darnos de esa cena. Aunque nosotros no aportamos un peso, él va a hacer la cena. Es que no vamos a aportar nada, Lendry. Como quiera la van a hacer. Yo te estoy diciendo a ti que yo no voy a aportar ni un peso. Yo no sé si las mujeres van a aportar, pero yo no voy a aportar ni un peso en eso. Tú eres que sabes de ahí para allá si tú vas a aportar, pero yo no voy a aportar ni un peso. Porque eso que él está haciendo está mal. Claro que está mal. Mira, yo tengo un dinerito. Tengo como cinco mil pesos aquí. Y eso es para yo salir para la calle. Para yo bebérmelo, para tomármelo. Yo no le voy a dar ni un peso a él. No lo deje. No lo deje. Mejor invita a un hombre para la calle y no vamos a beber los dos. A ti no, porque tú bebes demasiado, Lendry. Yo tengo ya a otro compañero de salida. Bueno, pero está bien entonces, pero yo no voy a aportar ni un peso para la cena. Yo no estoy de acuerdo con eso ya, Lendry. Ya no tenemos que hablar más nada. Cuando nos pregunten, yo no voy a decir que no tengo ni un peso también. Katherine, pero ¿y esto ahora? ¿Esta división de los gastos de la cena? Yo no entiendo que lo que le pasa a esta gente este año, todos los años ellos lo hacen y este año están como que una herencia que están repartiendo. No, pero yo no entiendo. Pero mira, mi amor, ellos están feos y ellos creen que por lo menos esta que está aquí nos va a poner un peso. Yo no sé cuál es la locura de mi hermano porque él normal todos los años ha hecho esa cena sin nosotros tener que poner ni un peso. Entonces este año hay que dividir todo así. Ay no, está feo. No, y yo sabiendo que uno no trabaja y lo poco mucho que me dé el novio mío, mi amor, con eso voy a pedir una peluca, yo no tengo cuartos para cena. Es más que si ellos quieren que no hagan cena, yo no peguen eso. Ya tú puedes saber. Y el dinero que me ha dado mi novio, porque así uno no trabaja, uno no consigue dinero, así es para yo ir para un resort, mi amor, con él. Y yo no lo voy a comer para cena, mi amor, cena de un día. I'm sorry, yo lo siento, mi amor, por él. Yo, mi amor, yo me voy pan de socio carnita y me doy estas alturas. Y yo me voy para la pintura de allí. Que todavía el otro día estamos nosotros llenos, imagínate, una pierna de cerdo, lo más caro para nosotros. Exacto, eso fue lo que yo vi que nos dejó los platos más caros. Yo no tengo cuento para eso. Tan feo, mi amor, si ellos creen que por lo menos esta que está aquí va a dar dinero este año, o va a dar lo que sea. Porque no lo podemos acostumbrar. O sea, si se lo hacemos este año, el próximo, mi amor, va a ser lo mismo. Y no, mi amor, no estamos en eso. Ojalá que Rodney y Lendry no entren en eso, que no den nada. Y es que no es tanto eso. Ellos nos acostumbraron a nosotros a hacer la cena y a hacer todo ellos dos, porque ellos saben que son lo único que trabajan en la casa. Exacto. Entonces ahora, ¿cuál es la loquera? ¿Cuál es la vaina? Bueno, en fin, yo no tengo cuarto. ¿Vámonos para la casa? Sí, sí, vámonos. Yo te lo dije a ti, mi amor, que cuando nosotros hicimos ese presupuesto, ellos se iban a poner guapos y iban a empezar a protestar. ¿No viste todo lo que dijeron hace un momento? Yo te lo dije, mi amor. Yo también estaba muy segura de que esto iba a pasar. Pero yo lo que quiero saber es que ellos pensarán a cargo de los platos que nosotros les pusimos, porque en realidad les pusimos todas las cosas más flexibles. Yo quiero saber qué ustedes decidieron. Eso es lo que yo quiero saber. Bueno, la decisión final es que nosotros vamos a cenar sin poner un peso, primo, porque nosotros no tenemos dinero. Cenar sin poner un peso, ¿verdad? Porque nosotros somos relajados de ustedes. Dígame a ver, cuñada, ¿qué te opina? Yo no opino nada. Que ustedes nos pusieron los platos más caros a nosotros. Una pierna de cerdo a uno de nosotros. Nosotros no estamos trabajando, cuñado. Los platos más caros, ¿verdad? ¿El problema es con la pierna de cerdo? No, no, es por la pierna de cerdo. Es que nosotros no tenemos que poner dinero, porque ustedes no tienen acostumbrado a darnos cena todos los años. Qué lindo. Dime, hermanita. ¿Qué tú vas a aportar para la cena? Hermanito, que no, es que eso es imposible. Nada, absolutamente nada. Porque es como dijo Katherine, ya ustedes nos acostumbraron a darnos cenas todos los años. Entonces, ¿cuál es la cosa ahora? Que ustedes no pueden comprar esa cosita. Porque ahí yo veo que ahí están menos cosas que todos los años. Ok. Lendry, dígame su opinión. Cuñado, mire, yo no tengo ni un peso. Y aunque yo tuviera, yo no voy a poner. Porque usted es mi cuñado y usted tiene derecho a darme comida a mí. Entonces, aquí nadie va a hacer un aporte para la cena, más que mi esposa y yo. Y ustedes quieren cenar. Claro que sí. Es que usted lo tiene muy acostumbrado, primo. Mire, le voy a decir la verdad. Yo tengo un dinerito guardado, pero no es para cena. Es para yo salir. Porque después si yo gasto ese dinero de cena, no voy a poder salir para la calle. Sencillo, lamentablemente, ustedes se van a tener que marchar de la casa. ¿Cómo así? Sencillo. Porque estamos tan bien, mi amor. No es que no van a cenar en la casa. No es por la cena. Ustedes también se van a marchar de la casa. Porque, aparte que no pueden aportar eso para la cena, también lo tenemos viviendo de gratis en esta casa. Dándole un techo, dándole comida todos los días por tanto tiempo. Ustedes nunca se han enfocado en tirar para adelante, en trabajar ni nada. Y yo sé que ustedes tienen dinero, porque ella es lo que dice. Que usted tiene dinero, pero no es para aportarlo para la cena. Y no, primo. Lamentablemente, ustedes ya podemos ser primos y tú, hermana. Podemos ser hermanos y te puedo querer. Pero yo, la única persona que tengo la responsabilidad de mantener, sin cobrarle un peso a cambio de nada, ni siquiera a mi esposa, esa a mi madre. Si estuviera aquí conmigo. Ni siquiera a ti, hermana. Mira a ver lo que tú haces por ahí para que tú rehagas tu vida. Si te consigues un hombre o alguien que aguante esa forma tuya. Porque, lamentablemente, ustedes son cuatro aprovechados. Y mi esposa y yo no seguimos soportando esta situación. Así que ustedes se tendrán que marchar. Y no obstante eso, no obstante eso, que se marcharán de aquí a la casa. Sino que no van a cenar en nuestro comedor. Nosotros preferimos quedarnos solos y cenar nosotros. Cenar nosotros. Pero no verle la cara a ustedes. Porque yo sé que la excusa no es por el dinero. Porque dinero ustedes consiguen. Sí, consiguen, mi amor. Primo, yo a usted lo tengo aquí viviendo no sé cuánto tiempo ya. Y a ti, hermana. Demasiado tiempo te tengo viviendo aquí en esta casa. Sin cobrarte un peso. Nunca te he pedido un peso para nada. ¿Saben por qué? Yo a ninguno de ustedes nunca le he pedido en todo este tiempo un peso para nada. Viendo la conciencia de ustedes. Esperando que salga de su bolsillo. Mi primo, hermano. Ayúdese con la luz de la casa, por lo menos. Pero no. Toda la carga se la dejan a mi esposa y a mí. Ustedes no son hijos de nosotros. Para nosotros estarlo manteniendo ustedes. Primo, le voy a decir algo. Usted, si es por una simple cena, yo no cero. Pero de la casa yo no me voy, aunque sea primo. Porque yo no voy para el campo a coger lucha para allá. Es que primo, es que no es lo que usted quiera aquí. Esta casa es mi... Es la decisión y ya y punto. Y otra cosa, hermano. Aquí no vas a cenar. Porque tú no... Yo sé que tú consigues bastante dinero. Como para tú hacer cualquier tipo de cena. Pero, no, mi amor. Ustedes son un aprovechados. Que se aprovechan de nosotros. De la situación. De que nosotros los tenemos aquí cómodos. Pero no es así. Ustedes tienen que echar para adelante. Salir adelante solos. La única responsabilidad que tenemos nosotros ahora mismo. Somos nosotros. Marita, yo no tengo ni un peso. Miren, que no se hable más. Nosotros preferimos pasar una cena de Navidad sin ustedes. Y quedarnos el resto sin ustedes. A tenerlo aquí viviendo. Como ustedes vienen siendo objeto de la casa. Que simplemente donde ahí lo dejen, ahí se quedan. Así que recojan todas sus cosas y se marchan. Primo, usted se va para el campo. Y hermana, tú no sé lo que harás. Pero en esta casa no lo quiero. Y ya no queremos hablar más nada con ustedes. Manito, pero ¿para dónde yo voy a ir? Yo sé, ustedes saben lo que tienen que hacer. Eso, ustedes lo tenían que pensar antes. Así que por favor, márchense de aquí. Que preferimos estar sin ustedes al estar con ustedes. Márchense, por favor. Hambrientos, egoístas. Ni osaba olvidar si se atrevió a tanto. Márchense, por favor. Egoístas. Tranquila, mi amor. No ha de sentirnos mal. Yo sé que llevamos mucho tiempo viviendo con ellos. Pero tú vas a ver. Vamos a pasar una cena de Navidad a gusto, sin ellos. Porque quien se va no hace falta en realidad. Además, la costumbre se lee, mi amor. También nosotros tuvimos un poco de culpa. Pero bueno que reaccionamos a tiempo. Vamos a ponernos a preparar nuestra cena. ¡Gracias! Gracias por ver el video.